Queda tampoco para la liguilla del fútbol mexicano que ya nos toca analizar ese panorama, porque a falta de una sola jornada, los partidos que se disputaron este jueves por la noche nos dan para hablar y también para imaginar esta fotografía final. Tengo a Andrés Agulla, a la expareja y a Ricardo Puch para conversar de lo que sigue, porque Puma salió goleado y esa hinchada está explotando después de tantos errores defensivos en CEU. Santos consiguió el mejor resultado goleando los 3 a 0 y por el otro lado, Atlas venció 2 a 0 a Querétaro para amarrar esa segunda plaza que estamos viendo. Y sí, el América y el Atlas están clasificados a cuartos de final, el tercer lugar es para León y el cuarto lugar es para Tigres, así que de Toluca para abajo hasta el decimosegundo lugar estarían jugando hoy el repechaje, pero por supuesto queda una jornada más. Y cuando sabemos que este viernes continúan las acciones porque Puebla juega contra Toluca, Mazatlán contra Guadalajara y ya los partidos de sábado y domingo que definirán entonces cómo va a ser esos cuatro que pasan directo y es el resto que va al repechaje. Así que Ricardo, en base a esto, ¿cómo ves el panorama? Yo creo que se va a mover poco, Carlos. Saludos a todos, Andrés, Alex. Yo creo que se va a mover todo, poco, perdón, de la parte alta de la clasificación. Yo creo que esos cuatro que ya están ahí, América y Atlas ya accedieron directo. Es una gran sorpresa lo de Atlas, es el equipo revelación del torneo, con muchos méritos está ahí. Y mira que había tropezado de manera increíble la semana pasada en un partido mucho más a modo, creería, contra Xolos. Bueno, ahora saca este adelante y junto a América Segura ya su pase directo a la fase final del torneo. Y yo creo que la victoria de León importantísima el otro día, mitad de semana, en ese partido pendiente ante Cruz Azul y cómo está cerrando Tigres. Le ha costado a Miguel, pero el equipo está cerrando bien. Van a ser que estos ya no salgan de ahí. Yo veo además para ambos un partido no fácil, pero más o menos cómodo en casa para los dos. León ante Necaxa. Tigres va a recibir a Juárez. No deberían de haber sorpresas ni demasiadas complicaciones para estos dos. Pensando, insisto, en esos cuatro que van a acceder al directo, yo ya no creo que vaya a cambiar. Va con posibilidades Santos. Va con posibilidades Cruz Azul. Tratando de ganar sus partidos y esperando que tropiece alguno de estos. Pero yo creería que ni León ni Tigres van a fallar y van a acompañar al América y al Atlas como los cuatro que avancen directo. Salvo alguna sorpresa que se dé por ahí, Andrés. Sí, ¿qué tal? Un saludo grande para todos. Yo coincido bastante con lo que dice Ricardo. Fútbol es fútbol y sorpresas puede haber. Pero el nivel que muestra Tigres en la parte final es un nivel más acorde a la plantilla y al técnico que tiene. Le costó el arranque de temporada llegar a este momento. Y creo que es un equipo que juega muy seguro de sus convicciones y que tiene mucho talento. Sobre todo para ganarle a Juárez en un partido que tendrá seguramente un atractivo particular. Porque es Tigres contra el Tuca Ferretti. Pero más allá de eso, futbolísticamente Tigres llega muy seguro de sí mismo a esta parte final. Y coincido con lo que decía Ricardo que el salto que dio León a mitad de semana no lo va a desaprovechar. Por más que Necaxa es un equipo que te puede generar situaciones de peligro y que te puede competir y que tiene mucho en juego. Porque Necaxa si no gana ese partido tendrá que esperar a ver qué pasa con el resto de los resultados para ver si confirma su clasificación al repechaje. Pero yo sí creo que el equipo de Juelan está bien dirigido, que tiene jugadores, que tiene una idea muy clara y que llega a este momento de la temporada muy convencido. Porque venía, recordamos, con partidos menos desde atrás en la tabla de posiciones. Y una seguidilla de resultados lo han puesto en un lugar que ahora no creo que vaya a desaprovechar. Esto, sumado a que si bien Cruz Azul ha sumado puntos en los últimos partidos, tampoco termina de explotar y de ser el equipo de la temporada pasada. Que Toluca también es sumamente irregular. Nos olvidemos que hace unas fechas el propio Cristante decía, hay veces que jugamos como un equipito. Textual palabra del técnico de Toluca. Entonces, fútbol es fútbol y en un partido seguramente podrá haber sorpresas. Pero en líneas generales, si hablamos del momento de cada uno, yo coincido con Ricardo, de que los cuatro que están, los cuatro se quedan. Y pensar que ese momento que sostuvo León fue a costa de Cruz Azul, en lo que fue ese partido pendiente. Alex, ¿tú cómo lo ves? Porque tenemos a esos cuatro primeros lugares, veíamos ahí muchas imágenes de Miguel Herrera, el director técnico de Tigres, que todavía no terminan de asegurar esa plaza porque está Toluca a un punto, Santos a dos, igual que Cruz Azul, que es el vigente campeón. Sí, pero está en la mano de Tigres, entrar como uno de los cuatro primeros y ahorrarse esa primera fecha. Además, Toluca lleva ocho partidos sin ganar, que eso es muy importante. Las dinámicas, sobre todo, más allá de para la última fecha, también las dinámicas que te llevan de la mano que te conducen ya al camino de la postemporada, de la liguilla. Entonces, yo no veo, yo es que coincido mucho con lo que han dicho mis dos compañeros, no veo, está en la mano de todos los dos equipos que están ahora mismo bailando en esa tercera y la cuarta posición, de León y de Tigres está en su mano clasificar y ahorrarse esa primera fase de la liguilla. Así que yo lo veo bastante parecido. Después sí que hay infinitas combinaciones del quinto para abajo, pero para eso está la última fecha. Y eso es quizá lo único bueno que tiene este sistema de competencia de la Liga MX, que te deja las puertas abiertas del repechaje prácticamente hasta la última jornada y prácticamente hasta los últimos clasificados. Pero más allá de eso, es un sistema de competición, ya lo sabéis, con el que yo no estoy para nada de acuerdo. Ahorita estamos viendo esa agenda de todos los partidos de este fin de semana, incluyendo el que se jugó ayer de Atlas, donde amarró esa segunda plaza contra Querétaro, los que se juegan este viernes, sábado y domingo. ¿Cuál es el partidazo? ¿Qué crees tú, Ricardo, va a ser el gran partido de la jornada, el que cierre con broche de oro, lo que ha sido la apertura de 2021? Bueno, a mí me gusta el Pumas Cruz Azul porque son dos equipos. Yo soy un convencido, ya hablaremos y lo podemos tocar con más detalles. Yo soy un convencido que Guadalajara hoy va a tropezar, tiene que tropezar, merece tropezar. No voy a entrar en más detalles ahora en Mazatlán. Y a partir de ahí, perdiendo Chivas ese partido, le va a abrir el camino a todos esos equipos que están debajo Pumas. Pumas es uno de ellos. Pumas que increíblemente tenía todo, a pesar del terrible torneo que han hecho, porque el torneo de Pumas ha sido nefasto, ganando su partido pendiente, el que termina perdiendo, ya lo decías tú, goleado por Santos Laguna. Si Pumas hubiera sumado ese partido, llegaba en control de su destino, teniendo que ganar, sí, contra Cruz Azul en un partido complicado, como será ante la máquina, pero sabiendo que si lo ganaba estaba adentro, ahora ya no es así. Ahora tiene que ir a ganar ese partido y esperar eso, el tropiezo de Guadalajara, a que falle algún otro y que se pueda terminar metiendo el equipo universitario. Me parece que es un buen partido porque Cruz Azul también va a salir a buscar cuánto puede meterse y mejorar la posición en tabla, incluso dependiendo resultados, si le va a dar ganando ese partido para meterse de manera directa a Liguilla. Y un antecedente, además, muy reciente de aquella remontada inolvidable que tuvo Pumas ante la máquina y que provocó todo aquello, ¿no? Cuando Cruz Azul perdió una ventaja de cuatro goles de manera increíble antes de poder coronar un título al torneo siguiente. Entonces me parece que hay muchos elementos para que en ese Pumas Cruz Azul, dos equipos de la capital, seguramente ya desde que Pumas abrió Ciudad Universitaria la gente haya regresado en mayor medida, le costó al principio porque el equipo, insisto, no ha andado bien, pero ahora con la posibilidad de clasificarse me parece que ese es un buen partido. Bueno, hay cierto morbo en ese América Monterrey por lo que sucedió en la final de CONCACAF, pero América llega muy cómodo, yo creo que Solari está probando cosas, lo hizo ya desde el partido contra Cruz Azul, Solari, soy un convencido, lo he repetido muchas veces, aprendió la lección del primer torneo, pagó el derecho de piso de lo que se juega después en un segundo torneo como la Liguilla y está probando cositas, pero no dejará seguramente América de tenerle ganas a Rayados por lo que sucedió en esa final de CONCACAF. Me parece en el papel esos dos son los más atractivos. Me encanta. Ahora, para terminar esta ronda de preguntas, la última. Dígame, los cuatro que clasifican directo a la Liguilla del Fútbol Mexicano, sin explicación, no se preocupen esos cuatro. Andrés, comienzo contigo. América, Atlas, León y Tigres. Chivas se queda fuera. Muy bien. No se preocupen que a Chivas le vamos a dar un apartado muy especial. Ya sabiendo que América y Atlas están del otro lado, ¿quién serían los otros dos, Alex? No, no, los mismos. Lo que acaba de decir Andrés, porque hemos hablado de eso, de que no creo que vayan a fallar ninguno de los dos que todavía están por asegurarse esta posición en los cuatro primeros. ¡Qué cortito y sin explicación, Alex! ¡Que los cuatro nombres y nada más, dijo Carolina! Pues lo mismo de Andrés, ya está. Ricardo. Igual, América, Atlas, León y Tigres, van a ser los cuatro que vayan directo. Sin explicación. Mira, que bien ataja, que bien ataja, Andrés, te pareces a Guillermo Ochoa. De nada, Caro. ¡Listo! 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 CC por Antarctica Films Argentina